señorita sara señorita sara señorita sara usted es la señorita sara si yo soy el mero mero patrón le manda este este bonito ramo de flores ahí está señorita sara y también le manda este tecito por el día de san valentín día del amor y la amistad aquí le manda el mero mero patrón las flores por el día del amor y la amistad qué hermoso